Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos con el Maestro Rossi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Maestro? ¿Cómo andás? Bueno, hoy un día muy especial para nosotros, porque tuvimos la visita de la gente de Gran Mar, a Yelen, Bahía, Sebastián. Bueno, con una idea que ha surgido entre nosotros, hemos trabajado mucho, como ustedes saben, el Maestro Rossi y yo, somos parte del Cuerpo Técnico Nacional, y bueno, nos hemos visto con la idea de que ya que tenemos muchos alumnos, ya prácticamente consagrados, porque son alumnos que han estado desde hace más de 15 años trabajando y compitiendo a nivel internacional. Bueno, poder mostrárselos a ustedes, mostrárselos a través de la marca Gran Mar, y bueno, con ellos ir por diferentes lugares y de prácticas, sobre todo alumnos de nuestro instituto, donde vamos a ir con ellos participando de diferentes clases. Sí, un poco la idea también es mostrar su trabajo, ver su trabajo y el nuestro, desde ya, sus entrenamientos, que la gente pueda, que los alumnos comunes o los que aspiran a ser competidores de elite, como lo son ellos hoy, puedan compartir clases con ellos y recibir un consejo, una palabra, una corrección. Bueno, esa es un poco nuestra idea, no trabajar solo tan adentro, sino poder diversificar con el resto del alumnado el trabajo de estos chicos, que como decía el Maestro, ya son consagrados después de tantos años de trabajo y de tantos años en la elite nacional e internacional. Sí, la idea es un poco, como hoy tenemos una gran cantidad de alumnos muy chiquitos, que ellos vayan viendo también cómo es el trabajo de la gente que se dedica a esto prácticamente profesionalmente, donde hacen un gran sacrificio, sobre todo para poder entrenar, trabajar, hacer, viajar. Y bueno, tenemos alumnos como Nils Valver, como Joel Orefice, como Anuelia Borelli, como Jael Figueroa. Bueno, muchos chicos ahora, los juveniles, como Sofía Rossi, como Morena Errante, como Cristian Brites. Bueno, chicos que van haciendo sus primeros pasos y con los más consagrados. Y darle la posibilidad a que los conozcan, los más jóvenes, los más chicos, y llevarlos a ellos a todos los lugares donde puedan ir haciendo una experiencia también para el futuro, cuando ellos vayan teniendo sus propios alumnos. Sí, esta es más o menos la propuesta que nos pareció. Es una idea que surge charlando con el maestro. Me parece importantísimo que también el resto de los alumnos puedan ver estos alumnos que acaba de nombrar el maestro Orefice. Empezaron desde muy chiquititos, 4, 5, 6 años a practicar con nosotros. Bueno, hoy son adultos, son alumnos que son sacando los juveniles que están entre 14 y 17 años. Los demás están pisando los 30, entre los 25 y los 30 años. O sea, toda una vida practicando con nosotros. Siempre con nosotros desde muy chiquitos. Y eso creemos que puede ser inspirador para aquellos chiquitos que están comenzando hoy la práctica del taekwondo. Claro, eso es muy importante. Todos nuestros alumnos, son todos alumnos nuestros de cinturones blancos. Hemos vivido, hemos crecido todos juntos. Y eso es algo muy importante. Queríamos darle a ellos también la posibilidad de ser protagonistas y de lograr que la gente, más allá que ya son muy conocidos, sobre todo los más grandes, que podamos darle la posibilidad de que lo conozca todo el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.